Era un muy buen tipo, muy afable, muy educado, muy correcto, muy simpático. Se hacía reír todo el tiempo, era un tipo muy gracioso. Estudió actuación en Chile y vino a Buenos Aires porque es un centro de producción de películas con muchas mayores posibilidades que las que tenía en Chile. Siempre hizo esos papeles de hombre rudo, serio, un poco imperturbable, ¿no? Que mira siempre desde arriba, era muy alto y así a veces siempre lo ponían de jefe, ¿no? Y todo el mundo le temía, no sé por qué. Todos lo veían y decían, oh, este es el malísimo, pero en realidad era un súper buen tipo. Muy famoso en todas las etapas de su vida. Bueno, yo estaba perdidamente enamorada. Fue un gran director de actores. Bueno, él era un gran actor. Él personalmente era un gran actor. No hay más alambre. Se precisaba un voluntario. Irala acaba de ofrecerse. Me parece bien. ¿Cuánto precisa, ingeniero, para poner en marcha el camión? Ocho minutos a lo sumo. Cachorro, vos lo acompañas. Vildrack y Leveniger los cubren. Silva y yo vamos a sacar el camión. Irala, antes de hacerse oír, espere los ocho minutos. Lleve también el mío. La Utaro Muruga nace en Tacna, que es una ciudad que después pasó a Perú, en esa época la de Chile, en 1926, en diciembre. El padre era ingeniero de caminos y en ese momento Chile había tomado por la guerra hasta Lima. Entonces, esa parte pertenecía a Chile. El gobierno chileno le devuelve ese territorio a Perú. Y mi abuelo, que había sido en ese momento el jefe del correo en Tacna, es uno de los jueces de paz que nombra al Estado chileno para devolver esa tierra. Y ellos tienen 24 horas para salir del territorio peruano. Digamos, si no abandonaba Perú en 24 horas, te mataban. Bueno, ellos se fueron y vivieron en Antofagasta primero y después en Iquique, varios años. Mi abuelo fallece cuando él es chico. Bastante chico, ¿no? Y mi abuela se queda con todos esos chicos. Eran diez hermanas y tres hermanos. Todos hacían algo, o sea, todos cantaban, por ejemplo. Y hacían un coro, tenían un coro. Se llamaba la familia Murugan, ¿sí? Y eran, parecían espectaculares. Es en ese momento, digamos, en que Lautaro ya empieza a tener como una curiosidad por todo lo artístico, ¿sabés? Después mis otros, los otros dos varones se van. Y queda él como el único varón de la familia. O sea, atendido por diez hermanas y su madre, que lo amaba, lo amaba mal. Al punto que cuando mi papá debutó en teatro, como a los 16, 17 años, mi abuela iba todas las noches al teatro. Y sacaba la entrada y se quedaba en la última fila. Y se iba antes de que terminara la obra. O sea, solo iba a haberlo. Él hace un, digamos, un conservatorio de arte dramático para adquirir herramientas porque le nota que es muy inseguro. Y estando en el Teatro Libre, que era un teatro de aficionados, viene un francés que se llamaba Fred Mater y lo elige para que trabaje como coprotagonista de una película que se llama El Paso Maldito. Así que de aficionado pasa directamente a un protagónico, ¿no? En el 48. Cuando se estrena la película, lo que llama la atención es la fotogénea de Murugua, que en realidad era muy fotogénico. Era una especie de John Garfield. O Montgomery Cliff, una cosa así. Joven y más o menos en la misma época. Con Hugo del Carril, filma Surcos de Sangre, que Hugo del Carril alquila los estudios Chile Film. Y en el 50 hace esa película que es una fábula rural, digamos. Y él hace el novio, el rival de Hugo en Amores de la protagonista, que era la mexicana Esther Fernández. Y después hace Esperanza, también con Francisco Mujica. Ahí se foguea bien. Le gustan mucho los directores argentinos porque, claro, tienen más experiencia. Cuando está trabajando en un teatro céntrico chiquitito también, que se llamaba El Marú, con Jorge Rivier, que después se viene para acá, los descubre Olga Subarri, que está de vacaciones en Santiago de Chile. Los ve actuar en una obra de dos personajes y se los recomienda Salvador Salías, que era su representante. Salías era un tipo muy importante. Acá tenía muchos contactos con los estudios. Primero Salías se lo lleva Rivier y, por último, lo trae a Murúa para que haga Concierto para una lágrima, también con Olga Subarri, dirigidos por Julio Porter. Los cronistas cinematográficos de la Argentina entregan los premios a los valores que se destacaron en la producción de 1955. Lautaro Murúa, Fernando Ayala, Olga Subarri, Hugo del Carril, Pablo Tabernero, Gori Muñoz, reciben las distinciones por sus trabajos. En esa avenida conoce a mi madre, Violeta, que era hermosa. Tipo, fin del 55, se conocen a una fiesta y se fueron descalzos los dos por el parque. Y él le leía poesía, así que se quedaron re enganchados. Ahí nace un re romance y se casan, se casan. Al año, más o menos, nace mi hermano Pablo. Ya vivían en Buenos Aires. Y ahí empieza una carrera muy interesante porque Lautaro empieza a hacer promedio de tres o cuatro películas por año. ¿Qué haces aquí? ¿Quién sos? ¿Qué significa la riqueza? Si hay que pagar por ella con la vergüenza de toda una vida. Es que la política debe ser siempre lo mismo. La verdad de cada hombre puede llegar a ser un peligro para aquellos que quieren que el individuo sea un resorte. Muerto. Más vivo que ustedes. Más vivo que antes. Rechazo lo posible, esperando que llegue algún día lo imposible. Él empieza como actor en los años 50. Trabaja con Torre Nilsson, con quien en realidad forma una especie de pasaje entre lo que llamamos cine clásico, que es el cine de estudios que viene del 35 hasta la caída del peronismo, hasta el 55. Y ahí hay una especie de corte o de algo que empieza a cambiar. Que funciona un poco como pasaje entre un período y otro es Torre Nilsson. Si bien se forman los estudios, está vinculado al mundo de los estudios, en ese intento por hacer algo distinto, por distanciarse del cine más clásico del cine más de estudio, empieza a convocar a nuevos actores, aquellos que no habían transitado tanto el cine de estudios, y que podían aportar algo novedoso, fundamentalmente en términos de actuación. Y allí está Lautaro Murgo, ¿no? Pero la aparición de Lautaro Murgo es muy importante porque cambia el estilo de actuación, digamos. Y lo hace de un modo bastante especial porque, por un lado, el aspecto de él es un aspecto de estrella clásica. Uno podría compararlo con Barlan, castrofísicamente, o con un actor así hollywoodense del Star System, vamos a decir. Y, por otro lado, tenía un estilo de dicción bastante moderno, ¿no? No era un actor grandilocuente ni tenía una cosa engolada. Cristina, en el Congreso acaban de hacerle a papá una gravísima acusación. El país vive la crisis de un liberalismo sin salida. Nuestra juventud se corrompe con el ejemplo de una Europa intelectualizada y decadente. Y vos me planteás una cuestión personal que entre nosotros parecía superada. A mí me da la impresión que el tipo lo que tenía era una presencia escénica única. Cualquier película donde está Lautaro Murgo, sea o no protagonista, ocupa siempre, en cualquier escena, el centro del campo visual, siempre estás mirando a Murgo. Trabaja como actor, pero su interés fuerte está también en la dirección. Entonces, creo que eso lo destaca también tanto de directores como de actores. Es un caso bastante único, ¿no? Lautaro era ahijado, podemos decir artístico, de Torres Ríos, que era el padre de Torre Nilsson. Y hay una película de Torres Ríos en la cual le dice a Lautaro, che, Lautaro, yo me tengo que ir. ¿Vos podés dirigir esta toma? No, dice Lautaro, no, pero dale, por favor, hacerlo. Entonces se va, pero no se va realmente, se queda escondido. Y Lautaro dirige la toma. Entonces, es el descubrimiento de Lautaro de que le encanta dirigir y de que puede hacerlo. Noyunko es una película fundamental dentro del cine argentino y del nuevo cine que surge en la década de 60. Lautaro Murúa se asocia con un guionista que era nada más y nada menos que Augusto Roabastos, que si bien había hecho algunas cosas en cine, ahí hace un guión a partir de la novela de Jorge Ábalos, ¿no? Yunko. La hizo con tres amigos. O sea, fueron, pidieron películas, no tenían película. No había manera de comprarme, no tenían un mango. Entonces se fueron a la escuela Sarpu. Y los tipos dijeron, mirá, la verdad que nosotros tenemos ahí unos miles de metros de película vencida. ¿Qué tomá? Te la regalamos. Hacé lo que quieras. Con esa película se fueron a Santiago del Estero, con esas cámaras que eran como de madera, ¿viste? Este es el lugar. ¿Y la escuela? Cuando salió la película, que es una película que transcurre en un... Es una historia de un maestro en una escuela rural de una comunidad indígena muy pobre, la película fue muy criticada porque mostraba a una Argentina que no era la Argentina que había que mostrar, ¿no? Siempre se denominó socialista, de izquierda, y en la película hay un aspecto bastante social, bastante de denuncia, si querés, que lo diferencia él de los otros directores de la generación de 60, ¿no? Como Rodolfo Kuhn, Manuel Antín, David Kohn, que tenían otro tipo de preocupaciones, ¿no? Y la otra película decía, yo soy diferente. Se han escrito varias cosas en torno a estos jóvenes directores. En ese momento, en su mayoría, son jóvenes porteños que se dedican a hacer cine, que hacen un cine más complejo, distinto y demás, y van a recibir ciertas críticas, donde los van a llamar buenas francesados, que hacen películas medio banales, cosas que no son del todo ciertas si uno revisa las películas. Pero en el caso de Mouroua es distinto porque tiene muy claro ciertas problemáticas y preocupaciones sociales. Desde un principio odié a Fiosino. Pero cuando íbamos a las estaciones a cazar giles o minitas boleadas que llegaban de provincia, no podía dejar de admirar o sentir envidia. Era lindo odiarlo y querer ser como él. A veces el odio une más que la amistad. Y si Junko es una película diferente, bueno, alias Gardelito todavía va a ser más diferente. Sigue trabajando con Roabastos. Ahora se basa en un cuento de Bernardo Cordon, que es un escritor que venía del comunismo. Muy rara en el tratamiento porque rompe la continuidad narrativa. Un film muy radical, muy radical en cuanto a su forma. Es una película muy difícil de ver. Muy complicado establecer una relación como de empatía con el personaje. El personaje central es un ser tremendo. Es un chico muy, muy marginal que su sueño es cantar como Gardel. Y obviamente no tiene ni las condiciones ni las posibilidades. Y en ese tránsito, queriendo ser una especie de Gardel, transita todas las formas de la marginalidad. Del robo, de la traición en los suburbios de una ciudad que claramente en términos visuales es una ciudad hostil por donde se la mire. Gris, lluviosa, oscura. No hay posibilidades de ser héroe en ese espacio. Lo cual también es muy notable en términos políticos porque en la década del 60, especialmente en esos primeros años del frondicismo, hay una suerte de cuotas de optimismo. Y es un optimismo porque Lautaro Muruga junto, por ejemplo, con David Kohn no se suben. Es la película Choque de la generación del 60. Porque esa película, que es una película que fue por los festivales, que le fue muy bien, de acuerdo a cómo la califica el instituto o la clasifica el instituto, vamos a saber si el nuevo cine argentino logra entrar en el instituto, que era fundamental para obtener subsidios, para tener continuidad en la filmación. Y el instituto cierra filas, ¿no? Todo el establishment de ese momento, digamos, que se opone a Muruga, que no te olvides que era un director extranjero. Más allá de todo, el hecho de ser chileno muchas veces se lo echaron en cara, como diciendo, ¿qué hace un chileno acá en Argentina? Y le dijeron, como le decían a todos los opositores o progresistas en ese momento, que era comunista. Le empiezan a poner trabas y cuando él presenta proyectos le dicen que no, y que no en el fondo, que no. En la generación de 60, muy pocos directores lograron continuidad. Creo que Manuel Antín fue el único, pero Rolfo Kuhn, David Kohn, no lograron la continuidad que en ese momento se proponía, ¿no? El caso de Lautaro Muruga es el más dramático, porque las dos obras de él, Junko y Alia Gardito son excelentes. Él, sin embargo, sigue trabajando, sigue haciendo películas como actor. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias! Pero sí, en esos años 60 le hace algo absolutamente central y fundamental que es el protagonismo de Invasión. El filme es espléndido por muchos motivos, pero uno de esos motivos, sin duda, es la presencia del Dr. Romulo. Es un libro de Borges y Bebe Casares, donde nace como de un líder medio mafioso, medio de una cosa rara, que son los que defienden en realidad Buenos Aires de los invasores, que no es Buenos Aires, es otra ciudad. Ahora nos toca a nosotros, pero tendrá que ser de otra manera. Y en ese mismo momento él está pensando y escribe un tratamiento y no sé si llega a escribir un guión de otro film que va a ser fundamental de ese periodo, que es Los traidores. Después Raimundo Glaser lo convierte en un guión y arma una película muy personal, ya con Lautaro Mouroua simplemente como actor, construyendo un personaje siniestro y oscuro y que va a mostrarnos las relaciones entre el mundo sindical, lo que se llamaba en ese momento el peronismo sindical y las empresas. Las imposiciones aquí las ponemos nosotros, en primera instancia. Las conversaciones vendrán después. El trabajo incentivado lo estamos tratando con el sindicato. La intervención querrá decir usted. Hágame el favor de volver a su trabajo inmediatamente. Ustedes también. Año 1974, finalmente había logrado que una productora quisiera filmar la película La Raulito. Lo convocan a Lautaro. Es un momento donde él recupera el gran papel de director. Y tomó un personaje muy conocido de la encha de la boca, que era la Raulito. Y después me entero, con el tiempo felizmente no de entrada, que dijo en ese momento sí, quiero hacer la película, pero no con Marilina Ross. Con lo cual, los productores se quedaron muy asombrados porque el proyecto era mío. No me podían echar a mí que yo había llevado el proyecto. Él medio no quería que fuera Marilina. ¿Viste? No la veía porque Marilina era muy bonita. Y allí fui yo con el pelo que tenía por acá. Y me dice, te voy a cortar el pelo así. Digo, sí. No te vas a lavar más los dientes. El fin de semana nada más. Cuando no filmamos, te puedes lavar los dientes. Después no te lavas más los dientes. Y dije, bueno, está bien. Entonces agregué, puedo sacarme este jacket, este diente que es un jacket. Me lo puedo sacar y entonces se va a ver bárbaro. Y ahí empezamos a encontrarnos, en realidad. Con ese diente. Ella estaba presa. Estaba en una cárcel ahí en San Telmo. Entonces Lautaro fue y le pidió al tutor permiso para entrevistarla. La Raulito se sinceró inmediatamente con Lautaro porque también él tenía esa capacidad, ¿no? De demostrarte que estaba abierto y que te iba a escuchar, ¿viste? O sea, y todo lo que ella dice, Marilina, es lo que dijo la Raulito. Desde que nací estoy escapándome. No sé, no me hallo en ningún lugar. Y no es que la gente no me quiera, ¿no? La gente me quiere y yo también los quiero. Pero no hay lugar, no sé. ¿Sabe lo que quiero yo? ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? Me dijo, este personaje, la Raulito, ¿no? Es como un perrito callejero. Que donde le hacen un mimo se queda. Y quedé con esa imagen muy gráfica que me ayudó muchísimo. Ser lo más veraz posible en cuanto a la transmisión de lo que le ocurría al personaje. Lo que no quería era justamente inventar sobre eso. Porque le parecía una falta de respeto absoluta. O sea, él retoma con la Raulito, retoma la temática popular, por decirlo de alguna manera. Se lo vuelve a cuestionar por eso. Y se lo amenaza. Pero se lo amenaza, en realidad, por su participación en los traidores de Glazer. Nos fuimos a vivir a La Plata. Mis padres se separaron en el 73. Y nos fuimos a vivir a La Plata. Y en La Plata lo siguieron amenazando. Condenamos a muerte. La AAA condena a muerte a Lautaro Moro. Tres semanas o cuatro semanas después de eso, tiraron unos tiros contra la pared de la casa. Después pusieron una bomba en la puerta y otra bomba en el fondo. Se va a España y se reúne en España con su nueva mujer, que era Emma Gans, una pintora. Después también tuve la oportunidad de estar con él en España cuando filmamos la segunda parte de La Raulito, que estábamos los dos en el exilio. No funcionó tan bien como la primera, pero también fue grato trabajar con él. Y en el año 82 hay un grupo de mujeres que querían hacer una obra de teatro de Griselda Gambaro, que era La Mala Sangre. Y lo traen, le alquilan acá a un departamento y lo traen. Esta es una obra basada en el siglo XIX, en la época de Rosas. El personaje que hacía Lautaro era un hombre de armas tomar, de una gran violencia. Y venían al teatro a tirarnos monedas y bombitas de mal olor y gomas. Y nunca me voy a olvidar. Un día estábamos en el escenario y él se para. Ya era demasiada la agresión, ¿no? Entonces, bueno, nos empezamos a correr los actores y él se para frente al público y dice, ¿qué pasa? Y fue el único que se quedó parado en el escenario haciéndole frente a estas agresiones. O sea, estaban los militares ya yéndose. Fueron los primeros intentos de ir ganando terreno para la democracia. Volvían muchos directores, muchos actores, ¿no? Volvían a actuar. En el caso de Lautaro Muruga, por supuesto. Y ahí hace Cuartel de invierno basado en una novela de Osvaldo Soriano en 1984. Y estas películas, de alguna manera, venían a hablar de este tema. Y eso fue lo que hizo Lautaro Muruga con Cuartel de invierno, ¿no? Después tiene una participación que a mí me gusta mucho, ¿no? Me parece extraordinaria, aparte porque es un tipo grande y que hace un muro de silencio, ¿no? De Lita Stantich. En todos estos años, nunca lo soñé muerto. Fue una relación muy... Me apoyó mucho, digamos. Y, bueno, yo lo quería tener a él en la película, seguro, y venía fantástico para ser el intelectual, el escritor del libro. Es muy autorreferencial, ¿no? Porque habla un poco de sí mismo, ¿no? De su propio recorrido intelectual en torno a los 60 a los 70. La historia de un tipo que efectivamente se ha ido al exilio, ¿no? Y que vuelve a la Argentina para colaborar, ¿no? En la realización de una película sobre uno de los desaparecidos. Cuando volví a verla, al regreso de mi exilio, era otra persona. Había cambiado como muchos otros. ¿En qué sentido? Necesitaba mirar hacia adelante. ¿Ella también? Sí. Ella también, en cierto modo. Y como yo había tenido que ver con toda la anterior. Y se transforma como en una suerte de actor querido, ¿no? Como muchos otros que vivieron toda esa etapa y que pudieron volver y hacer más películas, ¿no? La Argentina fue su país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el país donde fue feliz, donde hizo todo. A pesar de que él se sentía latinoamericano, todo su corazón era argentino. Cuando nació mi hermano Pablo, vino Neruda, de visita a casa. Se llamaba Pablo mi hermano, justamente en honor a Neruda, ¿no? Agarraron el auto, a mi viejo le gustaba mucho agarrar el auto e irse al campo, ¿viste? Y robar choclos en una quinta y hacerse un asado así en el campo. Le gustaba eso. Agarraron la ruta y se fueron. Anduvieron, anduvieron y se fueron hasta San Luis, por la ruta. Y pararon en un campo de lino, de flores de lino. Entonces se hicieron un asado, se tomaron unos vinos, bautizaron a mi hermano con un poco de vino. Y en el momento del bautismo, se levantaron millones de mariposas de las flores de lino. Pero millones, ¿viste? Entonces Neruda escribió una oda, que es la oda de la mariposa, ahí en ese momento. Tenía esas cosas, Lautaro, ¿viste? Era como un ilusionista en algunas cosas, ¿viste? No. 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 No.